Bueno, saludos a todos, espero que todos estén bien. Pues aquí les estamos mostrando que ya hace 3-4 días estamos sin camión. También esto se trata sobre la plática que tuvimos sobre... ...a cuántas millas puede conseguir uno u otro camión nuevo trabajando en alguna compañía. Y entonces pues este camión es el que nos tocó ahorita. El problema es que este es un internacional. Y bueno, yo hace años maneje internacional, pero no estoy muy de acuerdo en muchas cosas. Pero es lo que es, ¿verdad? La compañía tiene estos camiones y es el que voy a tener que manejar. Y mi camión está en el taller y entonces va a tardar como una semana, ya lleva 3 días para que lo terminen. Entonces ya tengo 400 mil millas en el otro y entonces este camión es el que me van a dar. Pueden ver, todo está nuevecito. Nuevecito. Mira donde lo traían, jalando pienso yo de donde lo trajeron. Solo tiene polvo. Y pueden ver ahí, todo nuevo, todo nuevo. Tiene sus ventajas, no me quejo, ¿verdad? Simplemente yo no quería manejar un internacional. Lo que sea, pero no internacional. Pero es lo que es, ¿verdad? Pues este, como les decía, les quiero mostrar acá este camión. Este... Viene... Para los controles de las cientos, cientos de tela sencillos. Ah... Pues todavía está en plástico. Aquí está la computadora que usamos para viajar. Cámaras para enfrente. El pase para la báscula. Y pues este... Tiene unos compartimentos aquí. ¿Verdad? Yo nunca les di el... El video del tour del otro camión. Pero se lo vamos a dar ahorita de este, ¿verdad? Las ventajas de... De un camión nuevo es pues que está nuevo, huele a nuevo, nadie lo ha usado. Uno lo va a organizar como uno lo quiera hacer, ¿verdad? Esa cosa que está ahí es para poner una televisión. Y ahí se conecta. Está alguna de las ventanas al lado. Ah... Compartimentos, gavetas ahí. Tiene su espacio ahí arriba. Para poner cosas. Un compartimento ahí. Otra gaveta acá. Y... Otra cosa ya. Creo que por aquí va a ir mi radio. Compartimentos ahí. Arriba del... Arriba del volante. El timón. Este... Y así. Gavetas aquí arriba. Allá abajo. Ahí está. Los controles. Para el calentador. Y controles para... Tiene un radio ahí atrás también. Esta parte de abajo es un radio. Y... Tiene una lucecita ahí. La ventana. Ah... Cómo conectar sus cosas eléctricas uno ahí. Ah... Algo tiene ahí para la... Poner las sodas o cualquier cosa. Su pasta de dientes o algo ahí abajo. Y... También tiene aquí... Compartimento. Una gaveta. O trabajo. Y... Yo pienso para la ropa. Y aquí pienso que voy a poner el... El microondas. Porque no veo dónde más. No veo dónde más poner el microondas. Entonces pienso que va a ir ahí a la vista. Que no muy me gusta eso. Me va a golpear la cabeza ahí. Pero bueno. Este... Este... Un plástico que le quitaron de enfrente creo. No sé dónde está este plástico. Tiene su colchón... Este... Nuevecito. Bocinas. Que no las ocuparon nada ahí. Ah... Bueno. Y este es el... El camión. Como les decía yo no... La cámara es del video. Ah... Bueno. Tiene aquí también para poner mejor aquí el microondas. De este lado. Y... En vez de la televisión. La televisión que así no la ocupo yo. Bueno. Ahí está la galeta. Bueno. Eso es lo que quería mostrarles. Como les decía. Tienen todavía los plásticos. Creo que le vamos a dar una lavada. Cortinas. Las cortinas son diferentes. A las que venían antes. Pero son como más suaves. Bueno. Eso es todo. Eso es lo que quería mostrarles. Los beneficios de... De un camión nuevo. Es de que bueno. Está nuevo. ¿Verdad? Pero... Todos estos electrónicos. Que traen estos camiones nuevos. Es lo que no me parece muy bien. ¿Verdad? Los que son choferes viejos. Van a entender. Este... Prefiere uno... El... Los camiones... De antes. ¿Verdad? Para mí son mejores. Pero bueno. También estar agradecidos. También. Que tenemos trabajo. Y que tenemos un... Una máquina. Para... Para manejar. ¿Verdad? Y... Pues de eso se trata la... La cosa. Saludos a todos. Espero que todos estén bien. Hasta luego.